Miembros de la Junta Central Electoral señalaron que aunque la amonestación a varios partidos por el uso indebido de los recursos del Estado llega un poco tarde, no deja de ser un mensaje positivo para acabar con esta práctica. Claudia Rodríguez con los detalles. Para Eddie Olivares, miembro titular del órgano comicial, la amonestación a los partidos de unidad nacional de la liberación dominicana y revolucionario dominicano busca detener el mal uso de los recursos del Estado que tanto daño, dijo, le hace a la democracia. Hecho lamentable de este proceso, el principal, es el uso abusivo de recursos del Estado y en menor medida de los ayuntamientos en la campaña. Eso sigue siendo la aberración de la democracia dominicana, del sistema electoral, pero yo pienso que de toda manera, aún siendo un poco tarde, pero resulta un mensaje positivo. De su lado, Rosario Graciano dijo esperar que los partidos sancionados cumplan con la decisión. Tienen que acogerla conforme a la ley, nosotros estamos atuando conforme a la ley. De modo que ustedes lo que deben es saludar que la Junta se ha pronunciado. Mientras que Robert Arias, delegado técnico del PRD ante la Junta Electoral, calificó de injusta la amonestación a ese partido. En este país debió frenarse eso hace tiempo, pero ahí ya los resultados de las elecciones dirán el castigo que le va a dar el país por ese uso desmedido. El PUN fue sancionado porque supuestamente su presidente, Pedro Corporán, utiliza al Instituto de Desarrollo y Crédito del Cooperativismo y de COT como un comando de campaña del PLD. Al Partido Morado, porque presuntamente utilizan los vehículos del Estado en actividades proselitistas. Mientras que al PRD, porque supuestamente usa en campaña vehículos sin placa que se presume son de los ayuntamientos. Varios partidos minoritarios, entre estos el Frente Amplio, se habían quejado ante la Junta mediante instancia por el USIN debido a los recursos del Estado en campaña política. Claudia Rodríguez, CDN.